Bueno chicos, hoy vamos a hacer una sesión de yoga. Para eso le vamos a quitar los zapatos y los calcetines, para no se ponernos en la colchoneta y para estar conectados con la tierra. Otro aspecto importante es la respiración, es una respiración natural, nasal, donde se coge aire por la nariz y se suelta por la nariz. Cuando cogemos, hincha tripa, hincha pecho, cuando nos soltamos, baja pecho, baja tripa. Voy a hacer una secuencia de posturas, voy a contar cómo pasar de una postura a otra, pero dependiendo de cada nivel, se exige hasta donde se puede. En muchos casos, ponernos en la postura a través del monteado y contar hasta 10, porque no se puedan contar respiraciones, es suficiente. Pero para quien tenga un poquito más de nivel y que lo pueda seguir. Vamos a empezar con la postura del loto. Espalda recta, principalmente las manos, dos de las manos encima del alma, encima de las rodillas, quien pueda y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Para la ostra, estiramos las piernas. Me voy a poner el lateral para que se vea mejor. Del otro, estiramos las piernas. Y nos dejamos caer el pecho hasta donde lleguemos sin forzar cada uno. Tendrá, en yoga es importante, cada uno tiene su yoga y llega hasta donde puede, sin tener que forzar nada, incluso hay días que llegas más y días que llegas menos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a pasar al barco. Para esto, flexionamos piernas, echamos uno para atrás, levantamos una pierna, levantamos la otra, estiramos piernas. Aquí se da más fácil y aquí más nivel. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Esta postura, bajamos una pierna, bajamos otra, esta postura, para lo que tienen ya un poquito más de nivel. Vamos a pasar a la piedra. Para ello, presionamos las piernas, manos. Pasamos, pasamos por cuadrupedia, o por el perro, correte las rodillas y apoyamos. Brazos estirados y brazos atrás. Y aquí relajamos la espalda. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vale, vamos a ir a cobra, nos tumbamos, pasamos otra vez, nos tumbamos, manos a altura del pecho y subimos. Vamos, piernas bien estiradas, activadas, mirada al frente. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a ir a la boca abajo, apoyos deditos a los pies y arriba. Para ello, ajustamos la postura. Los izquierdos tienen que tocar el cielo. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Vamos a ir al guerrero. Pierna entre las manos. Apoyamos pie, no es a noventa, sino a cuarenta y cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Y subo al triángulo. Estiramos esta pierna, estiramos todo lo que podemos y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Bajo, bajo, apoyo, y subo. Y aquí vamos a pasar a la rana. Con cunclias, y subo. Lo voy a hacer de frente, para que se vea mejor. La rana, bajo, perones apoyados, y subo. Uno, dos, tres, lo acompañamos con la respiración. Cojo, 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 cojo. Me queda arriba. Vamos a ir al árbol. Aquí hay diferentes niveles. Podemos simplemente, con quedarnos de pie, y brazos aquí o aquí. Podemos empezar por un poquito de más equilibrio con el pie aquí abajo, y los brazos aquí, o aquí. Y siguiente nivel, empezaríamos subiendo la pierna, brazos aquí, y aquí. Yo me quedo aquí, que esta es mi postura que me resulta cómoda. Contamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. ¿Qué les hacemos? Bajando brazos, bajando piernas. Bueno, chicos, espero que esto os ayude para practicar yoga, que os sirva la actividad con todos los beneficios que tiene, y que tengáis un buen día. Hasta luego.